Cosas que te pasarán en Minecraft Seguro que si alguna vez te propusiste matar al dragón En alguna ocasión te empujó hacia arriba de esta forma Haciendo que mueras por la caída Así que aprendiste que hay que llevar un cubo de agua al end Además de que si miras un enderman sin querer Puedes protegerte fácilmente